Hoy ha tenido lugar en Tenerife el séptimo encuentro de empresas licitadoras españolas. Es una oportunidad para la isla porque nos posiciona en el epicentro de las licitaciones internacionales. No es casualidad que se vuelva a celebrar en la isla puesto que dado el recorrido y la trayectoria que ha tenido la plataforma de Tenerife licita a través de la cual concurren a proyectos internacionales de licitaciones tanto empresas públicas como privadas de Tenerife pues este es un encuentro que se organiza a nivel nacional con las principales empresas licitadoras a nivel de España. 75 empresas de todas las comunidades han participado en el encuentro y este año como novedad se celebra la primera edición de premios a las mejores empresas licitadoras españolas. El enfoque de este año se ha centrado en el Banco Africano de Desarrollo. En este evento es explicar las oportunidades que puede ofrecer el Banco Africano para las empresas españolas en torno a la licitación. Particularmente mi área de expertise es agricultura y entonces creemos que hay un fuerte link entre las empresas españolas del sector de la agricultura y la producción de alimentos y las oportunidades que están creando en África en este momento. Creemos que es un evento que está organizado de una manera muy inteligente con las mesas y los diferentes ponentes y creo que va a ser un buen elemento para que las empresas españolas conozcan un poco más el contexto africano y puedan así generar oportunidades de negocio. El presidente del Cabildo insistió en la importancia de que las empresas hagan alianzas entre ellas. La Cámara de Comercio ofrece un asesoramiento muy concreto también sobre licitaciones. La Cámara de Comercio tiene un programa que se llama Tenerife Licita, el cual lo que hace es acompañar a todas las empresas que tienen disponibilidad para poder salir al exterior y poderse internacionalizarse. Hay que tener en cuenta que hay dos formas fundamentales de internacionalizarse, que es la tradicional, el salir fuera, el exportar y por otro lado ir a las licitaciones de los organismos internacionales como es la Comisión Europea o como puede ser el Banco Mundial que además vienen sacando del orden de unos 120.000 millones de dólares al año que es una cantidad muy significativa, pero que al final también es una forma de diversificar las empresas saliendo al exterior y digamos haciéndolas mucho menos vulnerables. Un programa muy interesante con ponentes de primer nivel, donde conocer los sectores, los casos de éxito y aprovechar las zonas de networking.